¡Helados! ¡Helados! En días muy calurosos la señora coneja vende helados ¡Mami, papi! ¿Podemos comer helado? ¿Sí? ¡Claro que no! ¡Hurra! ¡Me traen uno también! ¡Cállate! ¿Gustan los helados? ¡Hola, mamá cerdita, Peppa y George! ¡Hola, señora coneja! Y bien, ¿qué es lo que quieres? ¡Yo quiero un helado de caca! ¡Con mucho gusto, Peppa! ¡Gracias! El mismo para mí y otro para papá cerdito Y a ti, pequeño George, ¿qué te voy a dar? ¡Dinosaurio! ¿Una dinocaca? ¡Ay, George! Siempre dices dinosaurio para todas las cosas Bueno, pues... ¡Ay, Georgie, pues sí! ¡Yo tengo una dinocaca! ¡Dinosaurio! 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 George, debes comer caca antes de que se derrita ¡Dinosaurio! ¡Dinosaurio! A George le gusta tanto su caca que no se la quiere comer Gracias, señora coneja Disfruten el clima George, en serio, creo que deberías comer tu Caca, te sé que se cae Y se derrame en el suelo Ay no, la Caca de dinosaurio Derriqueó Puedes compartir el helado de papá No habrá problema Hace tanto que... ¿Ah? ¿Qué pasó? Estabas muy acalorado, papá cerdito Y así te sentiste fresco Oh, ya vi Gracias, Peppa ¡Suscríbete al canal! When I leave this house hoping you'll find someone